Se llama Sir Tom Han-Hat y como ven es Gordo no es, fuerte tal vez, pero él sabe que es muy capaz Se comporta como un noble caballero, orgulloso de su ferrocarril Él es siempre exigente con la puntualidad Sir Tom, Sir Tom Han-Hat, él controla los trenes Dirige sin vacilar el ferrocarril Es duro pero eficaz, ya todos lo verán Al gran señor que es un gran inspector Un día tomaba el tren, de pronto llegó Tomás Fue tan inesperado, jamás invitado Y el muro llegó a derribar Dios santo, dijo Sir Tom Han-Hat, debiste la puerta golpear Te veo muy mal, me has puesto fatal, ya en el tren podré tomar Sir Tom, Sir Tom Han-Hat, él controla los trenes Dirige sin vacilar el ferrocarril Es duro pero eficaz, ya todos lo verán Al gran señor que es un gran inspector El de todos sus trenes Orgulloso está Estricto y meticuloso Con todos por igual Si surge algún contratiempo Él lo resolverá Si hay algún accidente o inconveniente Muy inteligente lo pese Porque es el jefe del ferrocarril Henry se quedó en el túnel Y todos fueron a empujar Sir Tom Han-Hat dijo así no va Mi doctor me ha prohibido empujar Cuando el viento voló su galera Una cabra se le acercó La galera tomó, dijo gracias señor y se la devoló Sir Tom, Sir Tom Han-Hat, él controla los trenes Dirige sin vacilar el ferrocarril Es duro pero eficaz, ya todos lo verán Al gran señor que es un gran inspector Sir Tom, Sir Tom Han-Hat, él controla los trenes Dirige sin vacilar el ferrocarril Es duro pero eficaz, ya todos lo verán Al gran señor que es un gran inspector Es un gran inspector Sí, top, ja, hat, hat, ha, ha, ha eso ¡Es tan maravilloso poder viajar en tren! Mas si hay imprudencia, saldrá todo al revés Hay gente inconsciente, muy listos creen ser Pues tarde o temprano, podremos ser fiel Un accidente puede ocurrir, casi sin avisar Es el destino, por casualidad, nadie lo sabrá Un accidente puede ocurrir, no te vas a descuidar Recuerda prudencia y mucha atención, cuídate y no vas a fallar Un plan perfecto puede fracasar si confías por demás Hasta un muro muy sólido se puede derrumbar Marcha sobre rieles y de pronto un tropezón Por eso recuerda que no te sorprenda con atención Pues un accidente puede ocurrir, por casualidad Pero hay que recuperarse, seguir en acción y aprender de la lección Un accidente puede ocurrir, no te dejes desanimar Solo recuerda prudencia y mucha atención, cuídate y no vas a fallar Hay muchas advertencias que sugieren precaución A veces ignoramos, prestarles atención Algunos accidentes tú puedes prevenir Aprende la lección, aprende la lección y no se va a repetir Un accidente puede ocurrir, casi sin avisar Es el destino, por casualidad, nadie lo sabrá Un accidente puede ocurrir, no te dejes desanimar Un accidente puede ocurrir, no te vas a descuidar Recuerda prudencia y mucha atención, cuídate y no vas a fallar Un accidente puede ocurrir, no te dejes desanimar Pero hay que recuperarse, seguir en acción y aprender de la lección Un accidente puede ocurrir, no te dejes desanimar Si no estás pensando en lo que estás haciendo, no estarás haciendo lo que habías pensado Atención, precaución, un accidente accidentalmente podrá pasar Cuando el tren Tomás conoció a Terence, el tractor le dijo Vaya amigo, que eres raro ¿Dónde están tus ruedas? Dime dónde, cómo te mueves tú A mí me pareces raro Ruedas no tengo, no seas grosero Terence respondió, porque mis